La violencia hacia las mujeres ha aumentado en México, incluso en los hogares. Cifras oficiales, Jorge, indican que durante la pandemia, la violencia hacia las mujeres y las niñas creció en más del 15%. Pero el incremento podría ser mayor, pues existen muchas barreras que encuentran las que denuncian los abusos y hacen que muchas, por supuesto, guarden silencio. Jessica Cermeño constató en una oficina de la Fiscalía del Estado de México el viacrucis que las mujeres deben enfrentar para poder denunciar. En abril, las protestas en México por la desaparición de Deban y Escobar llegaron a las calles de muchos lugares. Entre ellos, Nezahualcóyotl, un municipio del Estado de México. La marcha llegó a la sede de la Fiscalía Local, pero apenas terminó el mitin, la terrible realidad regresó. Sufrí una violación sexual por una persona que no conocía. Como yo intenté gritar, él me agarró, o sea, me tapó la boca y me estaba ahorcando. Cuando vimos a Lili Hernández en la puerta de la Fiscalía, llevaba varios días tratando de denunciar la agresión que sufrió en una fiesta una semana antes. Me tomaron la declaración, pero me dijeron que no había sistema, que estaba muy saturado. En las cuatro horas que estuvimos ahí, contamos 19 mujeres que no pudieron denunciar. Mujeres silenciosas, golpeadas, amenazadas de muerte por su pareja. Micaela Hernández nos dijo que tenía dos semanas fuera de su casa por las golpizas. Mi papá estaba alcoholizado, le pegó a mi mamá. Yo creo que viendo todos los golpes van a pasarte rápido. No, pues no. Nada más la anotaron, la hicieron pasar con el juez y el juez le dijo que tenía que ser una predemanda, pero que no había sistema. Pues sí, siendo mucha tristeza y mucho coraje, porque ahorita yo no tengo dinero como para meter un abogado. A ellas solo las atendieron por las protestas de activistas que se quedaron tras el mitin. Hay otra pandemia de la que no se habla y es esta violencia constante que la normalizamos, que pensamos que así debemos de vivir las mujeres. Violencia intrafamiliar que aquí muchas veces termina en muerte. En todo el país el lugar considerado más peligroso para las mujeres es este, el Estado de México. El año pasado se registraron 377 asesinatos y de ellos 145 fueron considerados feminicidios. Por eso acercarse a un ministerio público en México es encontrar a mujeres valientes que denuncian a pesar de todos y de todo. Que fue mi culpa que me vayan a haber hecho eso cuando no es verdad, cuando yo sé perfectamente que yo creo que nadie quiere que lo agredan. Y hasta que llegan aquí muertas ya hacen algo. Y a veces no solo las matan, también las desaparecen. Mañana viajaremos a Coahuila para conocer el nuevo esfuerzo técnico y científico que se está haciendo en el norte del país para identificar los restos de las que no están. Enez Agualcóyotl, Estado de México, Descacermeño, Inicio. Gracias por ver el video.